Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen Vineda y esta presentación es de MIFA y el título es ¿Cómo ahorrar para la universidad? Primero vamos a hablar acerca de MIFA. MIFA es la Autoridad Estatal Sin Fines de Lucro, criada en 1982 para ayudar a las familias a planificar, ahorrar y pagar los costos de la universidad. El temario lo que vamos a hablar esta noche es sobre ¿Por qué ahorrar? En Massachusetts hay dos opciones de ahorro, estrategias de ahorro y cómo pagan las familias la educación postsecundaria. Primero vamos a hablar acerca de cómo ahorrar para la universidad y por qué se debe ahorrar. Para empezar podemos hablar acerca de los mitos comunes sobre el ahorro para la universidad. En este caso estamos hablando si ahorro recibiré menos asistencia financiera. Este es un mito. La realidad es que al decir la elegibilidad para la asistencia financiera, el factor principal es los ingresos, no los ahorros. Cuando llegue el momento de pagar la universidad, sus ahorros le ayudarán. El otro es ¿Si no puedo ahorrar todo el costo de la universidad, no vale la pena que ahorre? La realidad es que sea la cual sea la cantidad que usted ahorre para la universidad. Esto le ayudará. Aún si ahorra una cantidad pequeña, con el tiempo eso suma y le ayudará a cubrir gastos como los libros. Sus ahorros para la universidad le ayudarán bastante. Los le ofrecen más opciones educativas, diferentes tipos de universidades, programas especiales como estudiar en el extranjero. También reducen o eliminan la necesidad de pedir préstamos. Permiten que el estudiante trabaje menos y estudie más. Tienen un impacto mínimo en la elegibilidad para la asistencia financiera. En este caso, los ahorros para la universidad sí le van a ayudar. Los beneficios de los planes, que se llama el 529, existen y quiere decir que le van a aumentar la asistencia y los niveles de graduación. También benefician a las personas con cualquier nivel de ingresos y motivan a su hijo o a su hija. En este caso, estamos viendo una escala aquí sobre cómo es que estos ahorros le pueden ayudar a usted y a su familia. ¿Cómo ahorrar para la universidad? En Massachusetts hay dos opciones de ahorro. Uno se llama Plan de Inversión para la Universidad, el U-Fund del 529. ¿Cómo funciona el U-Fund? Le voy a explicar de esta manera. Usted empieza a ahorrar para gastos elegibles de la educación superior, que esto incluye la matrícula, los honorarios, el alojamiento, comida, los libros, suministros y el equipo que va a utilizar cuando el estudiante va a la universidad. Los ahorros se pueden usar en cualquier universidad acreditada del país. El máximo de cuentas combinadas puede ser de 500,000 dólares. No hay cuotas anuales de mantenimiento de la cuenta y no se requiere una inversión mínima. Lo otro es, hay opciones de inversión múltiples. Por ejemplo, la gestión activa, la cartera indexada, carteras de asignación individual asegurado por el FDIC. Inscríbase en línea por este enlace que le ponemos acá, que es el de fidelity.com, C-O-M, la raíta para atrás, U-Fund. O usted puede llamar al 1-800-544-2776. El otro programa se llama el programa de matrícula prepagada de U-Plan. Vamos a hablar de este. ¿Cómo funciona este plan? Este plan le permite pagar por adelantado hasta 100% de la matrícula y los honorarios obligatorios en las universidades participantes. Las redes amplias de universidades públicas y privadas en Massachusetts. Usted compra un certificado que le garantiza el precio actual de la matrícula y los honorarios obligatorios. Los certificados de matrícula del U-Plan quiere decir que representan los intereses en bonos de obligación general del estado. En este caso, estamos traduciendo en inglés, de inglés, Commonwealth General Obligation Bonds. Estos son los bonos de obligación general del estado. Están respaldados por la plena fe y el crédito de más del estado de Massachusetts. No están sujetos a fluctuaciones del mercado. Y también se requiere un mínimo de 300 para empezar. Se aceptan contribuciones el año entero. Los bonos se compran y los porcentajes se fijan en julio, el mes de julio. Para mayor información, de nuevo, usted puede ver el enlace acá. Estamos hablando de MIFA.org con la raíta para atrás U-Plan. Los usos ampliados del Plan del 529. Puede usar hasta 10,000 dólares de los fondos del Plan 529 para pagar los gastos relacionados con educación privada y pública de kindergarten hasta el doceavo grado. Pagar los gastos relacionados con pasantías, puestos de aprendiz y pagar préstamos estudiantiles. Entonces, tiene varias maneras que esto le puede ayudar a usted y a su familia. El plan de ahorros que le llamamos Baby Steps, así se llama el plan de ahorros, cualquier niño que sea residente de Massachusetts y haya nacido o haya sido adoptado del primero de enero del 2020 en adelante, tiene derecho a que la Oficina del Tesoro del Estado le haga un depósito inicial de 50 dólares en su cuenta de la cuenta del U-Fund dentro de un año de la fecha de su nacimiento o de adopción, con su nombre como beneficiario en este caso. El otro son los beneficios impositivos en Massachusetts. En Massachusetts, las contribuciones del U-Plan y al U-Fund son deductibles de los impuestos estatales hasta 2,000 dólares para contribuyentes casados, hasta 1,000 para contribuyentes individuales y los límites son por contribuyente, no por cuenta. En la próxima, vamos a hablar acerca de cómo ahorrar para la universidad y cuáles son las estrategias de ahorro que podemos tener. Las estrategias de ahorro, en este caso estamos hablando de empezar a ahorrar lo más pronto posible. Utilice el tiempo a su favor, empiece con un objetivo en mente, aproveche los fondos inesperados, utilice las transferencias automáticas, corra la voz, dígale a su familia y a sus amigos que contribuyan y también permita que su niño o su niña participe. Las herramientas de planificación para la universidad, crea una estrategia personal para pagar la educación superior de su hijo o de su hijo. Anote sus ahorros actuales para la universidad, proyecte los gastos universitarios de un futuro y asesórese para cubrir el déficit. Muy importante. El interés compuesto. Por ejemplo, estamos teniendo esto. Julie empieza a ahorrar 50 por mes en una cuenta del 529 cuando nace su primer niño. El otro escenario, Jonathan empieza a ahorrar 100 dólares por mes en una cuenta del 529 cuando su niño está en el segundo año. ¿Quién tendrá más dinero ahorrando cuando el niño cumple 18 años? El interés compuesto en este caso, en el escenario que le acabamos de dar. Julie empieza a ahorrar los 50 por mes en una cuenta del 529 cuando nace su primer niño, que sería de 21 dólares, 21 mil 536 dólares. Ha contribuido 10 mil 800 de contribución y los dos 10 mil 736 de interés acumulado. Jonathan empieza a ahorrar 100 por mes en una cuenta de 500 de la cuenta del 529 cuando su hijo está en el segundo grano. El segundo grado es el segundo grado, entonces sería esto, 16 mil 798. Los 13 mil 200 son lo que contribuyó y los 6 mil 598 es el interés acumulado. Esto supone un ahorro mensual constante hasta que el niño, en este caso, cumpla los 18 años, en este caso, un rendimiento anual de la inversión del 7%. Estos son los ejemplos de este caso. Las opciones de estudios por secundarios tenemos que planificar en términos sobre los costos. Los costos de la universidad incluyen varias cosas, como la matrícula, los honorarios, el alojamiento, la comida, los libros, suministros y transporte, y entre otros. Estos son los costos. Esto puede ser, ya sea que el estudiante está en una o va a asistir a una universidad privada de cuatro años. El estudiante va a ir a una universidad pública de cuatro años, o puede ser otro escenario donde la escuela de oficios o de formación profesional es otra opción. O la universidad pública de dos años que la conocemos como el Community College. Estos son las opciones de estudios por secundarios. En este caso, vamos a poner aquí los números de cada una. Es un escenario. No es exactamente el precio efectivo. Estos precios son de acuerdo al año del 2020 por la autoridad o la agencia del College Board. Una universidad de cuatro años le puede costar $54,880. Y tenemos los precios aquí de, por ejemplo, una universidad que es estatal de aquí, de Massachusetts, que va a costarle $26,820. Y una que es estatal también, pero está fuera del estado, puede costarle $43,280. De nuevo, estos precios son a base de lo que pasó en el 2020-2020. No son tan diferentes ahora, pero es importante que tengamos esto en mente. Y la otra, los oficios de formación profesional, puede ser que la carrera le coste menos de $33,000 por toda la carrera, estamos hablando. También los colegios que son de educación, universidad pública, pero de dos años, es un poco más reducido el precio de $9,470 por cada año. Esto, de nuevo, no incluye alojamiento ni comida, porque el estudiante está yendo de su casa a la universidad. El precio es diferente. $1,883,800 con $800,000 millones, fueron concedidos al estudiante en el año académico del 2019 al 2020. Quiere decir que hay, obviamente, dinero en el cual ya se ha dado y se sigue ofreciendo. Esta asistencia es basada en mérito. Se concede un reconocimiento por los logros que pueden ser académicos, artísticos, deportivos, etcétera, del estudiante. También la asistencia puede ser, ya sea, como mencioné, a mérito, pero también puede ser la asistencia a base de la necesidad que se concede de acuerdo a la elegibilidad financiera de la familia. Y, de nuevo, esta cantidad es a base de la información que tenemos del College Board, otra agencia del año 2020-2020. ¿Cómo pagan las familias la educación postsecundaria? Estas son las maneras de asistencia financiera, los ingresos anteriores, que hemos hablado de los ahorros, los ingresos actuales, como el salario. Se pueden hacer plan de pago, ingresos futuros, los préstamos para padres, préstamos estudiantiles que tenemos. Y tenemos que recordar los próximos pasos. Comience a ahorrar o siga ahorrando. Hable con su hija o su hijo sobre la universidad. Utilice las herramientas en línea para informarse sobre los costos de la universidad. Inscríbase en los seminarios de web de aquí de MIFA por medio de este enlace que le llamamos MIFA.org. La raita para atrás, events. Y únase a la comunidad de correo electrónico de MIFA por medio de su enlace de MIFA.org. Es totalmente gratis y le va a traer a usted, le va a dar mucha información que obviamente es de beneficio, pero también es información que es correcta. Conéctese con MIFA por las redes sociales. Usted lo puede hacer ya sea por lo que le llamamos Facebook, por Instagram. Tenemos también el tweet y aquí están los nombres específicos. Tenemos también a LinkedIn de la compañía de MIFA. Tenemos el canal de YouTube y también hacemos podcast, ¿verdad? También grabaciones. Esta presentación está siendo grabada. Si usted desea también verla otro día también. Y de nuevo vamos a la sección de preguntas. Por favor, si hay alguna pregunta que no pudo hacer esta noche o este día, por favor comuníquese con MIFA al número 800-449-6332 o MIFA. Y también recuerde que hay un correo si usted se quiere comunicar por medio de este correo, que es el collegeplanning.mifa.org. O hay varias maneras que ustedes pueden tomar parte y por favor de nuevo esta presentación será enviada y también está en la página de MIFA para que usted pueda verla o pueda llamar o comunicarse por las redes sociales de MIFA. Muchas gracias.